Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. A fines del 1800, entre los cientos de miles de estadounidenses que partieron al oeste en busca de oro, había una adolescente de firmeza sin precedentes. Llegó a ser rica en tan solo unos cuantos años. Fue solo el principio. Afianzada en su poder y sus millones, viajó alrededor del mundo encontrándose en medio de eventos extraordinarios que le dieron la oportunidad de vivir la historia y de hacerla. En los dramas escritos sobre su vida ha sido representada por Tammy Grimes, David Reynolds y Kathy Bates. Pero ningún trabajo de ficción ha logrado rivalizar con la verdad sobre la escandalosa, irrefrenable e inundible Molly Brown. Broadway la inmortalizó con el audaz e imbatible personaje central de la exitosa obra musical, la inundible Molly Brown. Siendo una adolescente, Molly viajó al salvaje oeste buscando fortuna, halló oro y se convirtió en una millonaria. La consentida de la alta sociedad de Denver y el heroísmo de Molly en el Titanic le dieron fama internacional. La prensa exageró sobre su ambiciosa e insolente personalidad y tomando el primer plano, Molly estuvo a la cabeza en la cruzada sobre los derechos de la mujer. Una mujer que vivió antes de su tiempo, Molly Brown fue una estadounidense original. Molly Brown, una estadounidense original. La vida de Molly Brown posee todos los elementos para una buena película. La historia de la chica pobre y luego millonaria que contiene romance, tragedia y finalmente triunfo. Pero en la vida de Molly Brown no se vislumbraba la esperanza de ningún hecho dramático. Margaret Toven parecía una típica chica nacida en Hannibal, Missouri, el 18 de julio de 1867. En el Missouri, de los años de la posguerra, Hannibal era un pueblo relativamente pequeño, con 20.000 habitantes. Su padre cavaba zanjas para la compañía de gas y la joven Molly trabajaba en la fábrica local de tabaco. Molly se crió en una gran familia católica de irlandeses. Era un hogar normal, donde compartía con cinco hermanos. Era una familia cercana. Después de su vida, ella traía a sus padres aquí a Colorado para vivir con ella en Denver. Creo que era una familia cercana durante su vida. A pesar de ser muy unida con su familia, Molly aún tenía sus propios sueños. La vida en un pueblo era demasiado enclaustrada. Lista para lo que fuera, Molly estaba decidida a buscar aventuras. En 1883, la media hermana de Molly y su esposo se mudaron a Ledville. La fiebre del oro de la época atraía a miles hacia el oeste buscando fortuna. La industria minera estaba en su apogeo y Ledville era famoso. Las cartas de su familia en el oeste deben haber inflamado su imaginación. Por lo que tres años después, a los 19, Molly y su hermano Daniel atravesaron el país en tren para comenzar una nueva vida en Colorado. Molly estuvo empeñada en tener éxito desde el principio. Deseaba casarse bien y tener una familia propia. Y para Molly, el oeste representaba las mejores oportunidades para ambas cosas. Ledville apenas estaba un peldaño más arriba de ser un desordenado pueblo de vaqueros y allí Molly encontró su aventura. Las ricas minas de plata lo habían convertido en un pueblo típico de la fiebre del oro de 1800. Donde abundaban los hombres solitarios, las tabernas y solo un poquito de respeto. Era uno de los ricos más ricos en la superficie de la tierra por ese tiempo. La streets eran solo cubiertos con cobertos, 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 principalmente hombres. Lamentablemente había entrado en la fiebre del oro de la noche. Hábanse hacia el Dorado. Cuando Molly first llegaba a Ledville, había un montón de cosas, y fue muy emocionante. Creo que también fue muy emocionante, especialmente para las mujeres. Molly y Daniel vivían con su hermana y su cuñado en el pueblo. Daniel pronto comenzó a trabajar como minero y Molly halló un empleo respetable, cosiendo alfombras para una de las tiendas de la localidad. Su compañero de trabajo, Thomas Cahill, describe a Molly Brown. Era una empleada muy capaz y simpática, y su trabajo era considerado como muy satisfactorio por sus patronos. Y sus compañeros de trabajo la apreciaban mucho. Era excepcionalmente inteligente, tenía una personalidad encantadora, y esto, aunado a su belleza, la hacían una mujer sumamente atractiva. James Joseph Brown tenía 32 años cuando le presentaron a Molly en un día de campo de la Iglesia Católica. Era un exitoso ingeniero minero que había escalado posiciones hasta llegar a ser gerente de mina. Era puesto exitoso y se había enamorado. Su galanteo comenzó con la visita usual que hacían los caballeros los domingos por la tarde. He came to call on her, and he showed up with a rundown old horse and a buggy that she walked out the front door and said, you're not taking me out in that. And he came back a week later with a brand new horse and a brand new buggy. Now whether it's true or not, it's a great story. It was very common at the time for couples to go out for rides into the countryside. I think it was very popular for couples to go on picnics, go off into the, off into the forest and park next to the lake. And the theater was very popular as well. Leadville had a terrific opera house. That's something that J.J. would have done, is take her to the theater, to the opera. Un galanteo romántico no era suficiente para atraer a Molly al matrimonio. Ella tenía sus dudas sobre el encantador señor J.J. Brown. J.J. tenía 13 años más que Molly y era muy maduro. Ella lo veía como a un viejo. Fue tras Molly Brown igual que lo hacía con su naciente carrera en la minería, con una pasión decidida. Ella lo veía como a un viejo, pero creo que su courtship era bastante corto. Creo que esa es la forma de que las cosas funcionaban en la época. Y cuando estabas en una ciudad, lejos de tus padres, tu decisión de la amor probablemente era mucho más tu propia. Ella se casó por amor y hizo la decisión. Ella iba a ir con J.J. y espero que las cosas funcionara y pudiera cuidar de su familia. ¿Por qué se hizo la correcta decisión? Al año de haber llegado a Leadville, Margaret Toven se convirtió en la esposa de J.J. Brown. Se casaron en la única iglesia católica del pueblo el primero de septiembre de 1886. Molly se casó por amor y con la esperanza de tener seguridad, pero no podía saber a dónde la llevaría su amor por el apuesto señor Brown. J.J. pronto sería uno de los hombres más ricos en la historia de la minería. A los 19 años, Molly estaba recién casada. Ella y su flamante esposo J.J. se dedicaron a una feliz vida de casados en Leadville. Tuvieron dos hijos rápidamente, Lawrence en 1887 y Catherine Ellen, conocida como Helen en 1889. Fue un momento muy feliz de su vida. Cuando sus hijos eran jóvenes, su maravilla era fuerte. Ella y su esposa tenían objetivos comunes que estaban trabajando. Estaban muy emocionados por lo que estaba pasando. Ahora, cómoda y con una vida de clase media, Molly disfrutaba sus responsabilidades como madre y esposa junto con la creciente carrera gerencial de J.J. Pero a los seis años de vida marital, el destino se interpuso. La vida idílica y sencilla de Molly y J.J. ya nunca volvería a ser la misma. En 1893, se rechazó la ley de Sherman para la plata. La plata ya no era el estándar de dinero en Estados Unidos. Sin existir una demanda, la enorme industria minera de plata de Leadville se hundió en una depresión económica. De la noche a la mañana, el una vez pujante pueblo ahora se encontraba lleno de mineros desempleados. Más o menos en la misma época, J.J. inventó una manera más segura para poder llegar a más profundidad en una vieja mina de plomo y plata llamada la mina Pequeño Yone. JJ había hallado oro en el preciso momento que el estándar de dinero en Estados Unidos había cambiado de la plata al oro. La mina Pequeño Yone fue uno de los hallazgos mineros más grandes de la historia. Los Brown ahora eran millonarios. Gracias a su nueva riqueza, Molly y J.J. compraron una gran casa victoriana en Denver. Esta casa simboliza el cambio en sus vidas. Las primeras experiencias de Molly viajando fueron solo el principio de una pasión que le duraría toda su vida. La riqueza de Molly le dio una nueva independencia, pero fue su gran personalidad la que la convirtió en la preferida de la alta sociedad europea. De cada viaje que realizaba al exterior, Molly siempre traía arte a su casa. La Casa de los Leones, como la llamaban en Denver, era el hogar de una familia culta y bien educada. When Molly Brown did go out into the world, she did bring it back. She brought statues back from Egypt to decorate the front of her house. She brought paintings back from Europe. This is a society, particularly in the United States, that was out hunting the very last butterfly to put under glass in their parlors. They wanted the world in their homes. I don't think Molly Brown was particularly eccentric. In fact, I think that her house is really the house beautiful of 1910. It is in exquisite taste and fits right in with her era and what she was trying to achieve. A pesar de que la sociedad europea estaba cautivada por la calidez y el encanto de Molly, fue en Nueva York donde ella realmente floreció. Molly fue entrando lentamente a Nueva York. Era una ciudad de contrastes que abarcaba tanto a las familias cuya riqueza ya era antigua, como a los nuevos ricos como Molly Brown. Su naturaleza extravagante halló un nuevo hogar en la alta sociedad de Nueva York. Molly alquiló una casa en la costa este, donde compartió muchos veranos con familias como los Astor y los Vanderbilt. Molly viajaba mucho, pero Denver aún era su hogar. Era una figura prominente en la alta sociedad y se mantenía muy activa en los círculos sociales. Sus extravagantes fiestas para recabar dinero en pro de las caridades siempre salían publicadas en las páginas sociales. La fascinación de Molly por lo teatral no solo se evidenciaba en sus actividades, sino también en su manera de vestir. Hacía encargos a los mejores diseñadores del mundo para que expresaran sus más originales sensibilidades de la moda. En la ópera o en su casa, Molly siempre sabía cómo ser el centro de atención. Mientras sus hijos estaban internos en la escuela y JJ ocupado dirigiendo varias de sus minas, los días de Molly en la casa de los leones eran una vorágine social. A principios de 1900, ofreció una fiesta de caridad para 800 invitados. Su casa fue decorada con todos los adornos de moda y con las flores más exóticas. La casa de los leones nunca había lucido tan magnífica. Quizás no fue necesario que para entonces la señora Brown le hiciera saber a sus familiares de su éxito. Sus padres ya vivían con ella. Las hermanas de Molly y todos los sobrinos siempre compartían en casa. Molly y JJ fueron muy generosos con sus familias, no solo ofreciéndoles un buen hogar, sino que con frecuencia también pagaban su educación y sus viajes. Molly era una figura dominante en varias escenas sociales, tanto en Estados Unidos como en el exterior. La única excepción era Los Sagrados 36, un conservador grupo social de Denver que nunca había aceptado a la señora de JJ Brown. Molly no se ajustaba a su modelo de una recatada mujer victoriana. The Sacred 36 was a group of Denver socialites who liked to play whist. Mrs. Crawford Hill, as she was known here, was the leader of this whist group. And she was in the Denver Republican Society column almost every day for about 40 years. Molly Brown was busy all over the world. Los periódicos de Denver no siempre fueron amables con Molly, sobre todo cuando se trataba de sus orígenes humildes. The newspapers at the time liked to depict Molly Brown as a kind of belligerent hussy, as the kind of woman who had really unusual and bizarre taste in fashion and liked to flaunt herself around Denver. They liked to say that she was ostracized by society. This myth has been perpetuated by Hollywood. The frightening thing about the myth is that it really completely obscures the political and social work, the important civic work that Molly Brown did in Denver, in New York, and even overseas. She raised over $10,000 in 1899 at one of her charity events. That kind of energy and fundraising ability doesn't come to somebody that doesn't get along in society. She had to know how to move within the proper circles. She was a part of Denver Society, a different Denver Society. Molly era una figura resaltante en la sociedad de Denver, pero su verdadero interés estaba en otra parte. Sus hijos eran quienes se beneficiaban de su dedicación y su calor hacia la familia. Well, the neat thing about Molly Brown and the house in Denver is that that was a great way to grow up for the children. And apparently she was the most fun mom in town. I'm sure that the other mothers who had similar wealth were much more conservative in terms of how their children appeared in public and how they appeared in public. But my grandfather and his sister had many opportunities to do lots of fun things and kick up their heels. La educación siempre era una prioridad. Larry fue enviado a una academia militar y Helen a un convento de monjas en París. Una vez que los niños partían a las escuelas, Molly cobraba una vida nueva. A la vez que sus vidas se hacían cada vez más públicas, era difícil ignorar el creciente distanciamiento entre Molly y JJ. El tiempo comenzó a erosionar su relación. La responsabilidad de JJ como gerente en varias de las diferentes minas con frecuencia lo mantenía alejado de su hogar. El exceso de trabajo y un serio problema con la bebida desgastaron su salud. JJ estaba listo para jubilarse a una vida tranquila cuando Molly apenas comenzaba a ser una mujer de mundo. JJ Brown's life seems to have revolved around mining. Mining morning, mining noon, afternoon, and night. He was a pack rat in terms of saving his business records. We just have the ultimate minutia. I think he micromanaged everything. And this may have been one of the problems in the marriage, that each one probably wanted to manage the other or manage the family. And they never reached a 50-50 partnership. En cuanto a la política, Molly estaba en conflicto directo con su esposo. Como superintendente de minas, él estaba del lado de la gerencia de las disputas laborales. Molly no lo estaba. Thousands of miners died in the mines at that time, due to silicosis, dust in the lungs. Families would be left destitute. She was very vocal with respect to her opinions about minors' rights, women's rights, and the rights of children. And this is at a time in a society when the rights of women and the rights of children were pretty much overlooked. Estaba claro que JJ no podía dominar a Molly. La mujer ferozmente independiente con la cual se había casado, había desarrollado una confianza que desconcertaba sus conceptos tradicionales de una esposa. She was interested in supporting certain civic causes and cultural and arts endeavors that JJ wasn't particularly interested in supporting. And I think that led to a lot of conflict in their relationship. She wanted to send the children off to be educated in New York and get them the best education that money could buy. And I think JJ kind of had the attitude of, you know, what's wrong with here. He really was, to a certain extent, much more of a homeboy, I think, than Molly was. La Casa de los Leones pasó lentamente de ser un hogar siempre pleno de calidez familiar a una casa que solamente albergaba recuerdos tristes. Fue una decisión dolorosa, pero en 1909, JJ y Molly se separaron. I'd like to think that she always loved my great-grandfather in her own way and that it was one of those love stories where two people still always love each other but just find that they can't live together. Molly Brown permaneció en la casa de Denver y JJ continuó brindándole ayuda financiera durante toda su vida. Después de la difícil separación, Molly dejó atrás al sufrimiento, concentrándose en su futuro. Tres años después, el destino intervendría una vez más, cuando Molly Brown viajaba como pasajera a bordo del desventurado Titanic. A principios de 1900, la irrefrenable Molly Brown viajó a Europa y a Nueva York. Era una mujer inteligente y locuaz que tenía sus propias ideas y su personalidad vivaz era bienvenida en todas partes. Sin embargo, su vida personal era algo diferente. Siendo católicos estrictos, JJ y Molly nunca se divorciaron, pero su separación había sido total y conclusiva. A través de ella, Molly intentó mantener el lazo de unión con Helen y Larry, pero, inevitablemente, el trauma familiar evolucionó en una relación difícil con sus hijos. En 1912, Molly se encontraba en Europa visitando a Helen cuando su hijo Larry, que ahora estaba casado, le avisó que su presencia era necesaria en casa. Cuando Molly se enteró que su nieto estaba enfermo, quiso regresar a casa cuanto antes. Su agente de viajes le compró un boleto en el nuevo buque de lujo, el Titanic. En el atardecer del 14 de abril, al cuarto día de viaje, Molly disfrutaba de un paseo por cubierta y regresó a su camarote a terminar de leer un libro antes de acostarse. Lo que sucedió después, Molly lo informó en sus extensos recuentos a los periódicos de Denver. Tan concentrada estaba en mi lectura, que no le di importancia al golpe que sentí en mi ventana y que me lanzó al piso. Levantándome, procedí a investigar contra qué había chocado el buque. Encontré a muchos hombres en la cubierta en pijama. Las mujeres estaban con sus batas de dormir. Todos parecían escuchar en silencio, pensando que no había ocurrido nada serio. No me había percatado en ese momento que los motores se habían detenido. Solo unos segundos después, el terror arrasó las cubiertas, mientras la tripulación frenéticamente trataba de preparar a los pasajeros para lo peor. People were saying the ship is sinking everybody to the lifeboat. So Molly reached back in the cabin and got her life jacket and put it on while she was on her way up to the boat deck. Molly nunca había sido una observadora pasiva cuando se necesitaba tomar acción con rapidez. Molly no se había percatado del peligro inminente, pero afortunadamente dos desconocidos intervinieron. Me dirigía hacia el otro lado para ver qué se estaba haciendo con los botes salvavidas, sin presentir un peligro inmediato. Pensaba que si llegaba a suceder lo peor, nadaría hasta la costa. De pronto, capté la realidad. Tú también te hundirás. Estaría en el fondo del mar, de no haber sido por los dos fuertes hombres que me levantaron y me dejaron caer sobre el bote que descendía. Así es como Molly se llegó al bote. Y el bote estaba en cargo de un quartermaster, quien no era un hombre muy agradable. El comisario era un cobarde mayor. Pasó toda la noche temblando en la proa del bote, murmurando monótonamente, Estamos perdidos y a la cruel merced de las olas. Molly decidió que era el momento en que alguien tomó en cargo de las cosas. Ella se hundió en el fondo del bote y sacó la hoja. Y lo adaptó a la hoja. Y entonces Molly ayudó a organizar a las otras mujeres en adaptar las hojas a la hoja y los rodar. El comisario se sintió amenazado por la decisión de Molly. Él manejaba el timón mientras las mujeres remaban el bote. Molly se enfureció cuando continuó proclamando que estaban condenados. En cierto momento lo amenacé con lanzarlo por la borda y durante un momento se cayó. Durante horas remamos en la oscuridad y con un frío espantoso. Excepto por las lejanas luces fantasmales, el cielo estaba totalmente estrellado. El mar estaba tranquilo y en calma, con una fatal e indescriptible belleza. Los escritores y luego Hollywood crearon un mito alrededor de la experiencia de Molly en el Titanic. Fiel a su carácter, era una mujer fuerte, pero no el personaje que crearon los medios. El Titanic, el verdadero orgullo de los mares, vaciló un momento antes de morir y luego, cuando miramos, las olas parecían levantarse como en una caricia para llevarlo silenciosamente a su lugar de descanso final. La banda tocó hasta el final. Hombres valientes fueron hacia su muerte, casi sin un susurro. Luego, se elevó un largo alarido de agonía y todo había terminado. A las dos y media de la mañana, el Titanic se había hundido y más de 15 mil pasajeros y tripulantes habían encontrado la muerte. Molly había sido una de las 705 personas afortunadas que habían sobrevivido. Remando toda la noche, no fue sino hasta el amanecer cuando fueron recogidos con otros botes salvavidas por el buque Carpathia. Once that lifeboat number six reached the Carpathia, she went into action. She started interviewing, soothing, talking with the children, especially the women that had survived this dreadful tragedy. It's another reflection of her personality, the compassion for the people who had suddenly lost a husband, a loved one, a child, that their first comfort was this boisterous woman that suddenly had become mother hen to the Carpathia. Los pasajeros de tercera clase del Titanic eran inmigrantes que se dirigían a Ellis Island. Lo habían perdido todo. La mayoría de los esposos, padres y hermanos habían perecido. Ansiosa por ayudar, Molly los cobijó y protegió. Por una vez, Molly no tuvo tiempo para la prensa cuando ella y los otros sobrevivientes desembarcaron en Nueva York. Los jornalistas oyeron a Molly antes de que la vayan y que esta aburrida, voz aburrida dice No puedo hablar ahora, estoy ocupado, estoy ocupado con todas estas personas. Vuelve luego. Y lo hicieron. Los talentos de persuasión de Molly recabaron 5 mil dólares para auxiliar a los desvalidos pasajeros inmigrantes que habían sido rescatados. Antes de partir a Nueva York, recolectó otros 5 mil dólares para la tripulación del Carpatia en agradecimiento por sus heroicos esfuerzos de rescate. A pesar de su fama mundial, Molly nunca se vio a sí misma como una heroína. Insistía que su esfuerzo no había sido extraordinario y que bajo circunstancias similares cualquiera hubiese hecho lo mismo. Su único pesar era no haber podido ayudar a aquellos que más lo necesitaban. La notoriedad de Molly crecía con rapidez, la prensa la perseguía e incluso la llamaban la inundible señora Brown. Las escenas que Molly presenció esa noche funesta nunca la abandonaron. Aunque le ganó el reconocimiento internacional, Molly estaba obsesionada por lo que había visto. En 1922 viajó a Halifax, Nueva Escocia. Las víctimas del Titanic estaban sepultadas en Halifax. Cientos de lápidas marcaban las sepulturas de aquellos que habían perecido. Molly hizo y envió una corona para cada uno de ellos. Era algo que sentía que debía hacer. Aún después de 10 años, Molly no podía desprenderse de los imborrables recuerdos de esa fatídica noche. Su heroísmo a bordo del Titanic la había llevado de la palestra nacional a la internacional. Molly ahora tenía la atención del mundo y junto con eso el poder para marcar su propio destino. Molly permaneció en Nueva York para ayudar a los inmigrantes sobrevivientes de la tragedia del Titanic. Después de una semana regresó a Denver por tren donde fue bienvenida como una heroína. Molly siempre había estado involucrada en causas sociales tanto en Leadville como en la alta sociedad de Denver. La historia del Titanic cubrió las primeras planas de todo el mundo dándole a Molly una oportunidad única. Le dio una plataforma y le dio un discurso. Muchos libros nos hubieran creer que ella solo estaba interesada en la gloria personal y una especie de inapropria y no creo que eso fue el caso de todo. Ella estaba interesada en ciertas causas políticas y usó ese momento de fama a su advantage para hablar sobre las cosas que ella sentía que necesitaba ser habladas. Molly aprovechó el momento para hacer públicas algunas de sus causas más apasionadas. Los derechos de las mujeres estaban de primero en la lista. Ella fue muy vocal y involucrada en todo eso en el movimiento de la sufragia. Ella fue audazosa para creer que las mujeres pudieran ser mejor que los hombres en el negocio. Ella inició una coalición femenista para los pequeños Johnny Mine en Leadville y se sentía que una minería con la sensibilidad de una mujer podría correr un poco mejor que una minería con la sensibilidad de un hombre. Molly estaba empeñada en que las mujeres debían ser consideradas iguales a los hombres en todas las situaciones aún en el campo de batalla. Ella pensó que las mujeres deberían ser capaz de luchar lado por lado con los hombres y dijo que ella conocía mujeres que podían fire tan bien si no mejor que los hombres. Uno de los momentos más visibles de la pujante necesidad de Molly para ayudar a aquellos menos afortunados fue la masacre de Ludlow. En 1940 apenas en las afueras de Denver había mineros que vivían con sus familias bajo crueles circunstancias trabajando para una compañía que era propiedad de la ciudad. Con valentía fueron a la huelga exigiendo condiciones más humanas de trabajo y vivienda. El Denver Post describió la llegada de Molly Brown a Ludlow. Una señora dispuesta que estaba lista con su bolso y su tiempo para hacer todo lo posible por cualquier mujer que necesitara ayuda. Los trabajadores Unidas fueron ahí con la asistencia financiera y demás. Ellos se instalaron una gran tienda y ayudaron a todas estas familias para vivir en esta tienda y apoyaron a los mineros contra los propietarios de las minas. Los propietarios de las minas se molestaron con la insurrección. Llamaron a la milicia de Colorado quien abrió fuego contra los mineros matando a siete. Despiadadamente los soldados le prendieron fuego a la ciudad de Carpas. En una de las carpas una trinchera escondía a once mujeres y niños aterrados. Todos murieron quemados. Molly se enfureció ante la crueldad de este ataque. Esta brutal injusticia solo avivó la decisión de Molly de seguir adelante con sus ideas sociales. En esa época pocos sabían más que Molly Brown cómo reconocer y utilizar el poder que tenía la prensa. En 1940, Molly decidió enfrentar un vestigio más del dominio masculino. la convicción de Molly en iguales derechos para la mujer se extendió a los niveles más altos del poder. Fue una de las primeras mujeres en ser candidata para el Congreso. Fue una carrera que fracasó pero eso no desanimó a Molly de seguir luchando por los derechos de la mujer. A través de todas sus aventuras Molly aún mantenía sus conexiones con JJ. Él también había estado viajando, adquiriendo y manejando minas por todo el oeste. Desde 1910 hasta 1925 ella estaba muy activa en causas sociales y políticas en y fuera de sus vidas y tenía una relación ambivalente con JJ. Las diferencias entre ellos políticamente y social y personal y de casi cualquier otra manera han llevado a ellos en diferentes direcciones. Durante todos esos años Helen y Larry habían permanecido muy unidos a su padre. En 1922 mientras Molly se encontraba viajando por Europa fue su hija quien le avisó que JJ había caído enfermo. Helen persuadió a su padre que fuera a vivir con ella en Nueva York y después de una larga enfermedad JJ Brown falleció a los 68 años el 6 de septiembre de 1922. La relación de Molly con JJ con el correr de los años había evolucionado desde el amor a los negocios y quizás con su muerte había regresado al amor otra vez. A pesar de su relación Molly estuvo en los pensamientos de JJ hasta su final. Sus últimas palabras a Helen y Larry fueron huiden a su madre. Después de la muerte de JJ se desencadenó una crisis financiera que amenazó con destruir a la familia. En septiembre de 1922 Molly se encontraba profundamente afectada por la pérdida de JJ. Con su muerte la familia enfrentaba una crisis financiera. JJ había dejado encargados a Helen y a Larry de hacer crecer el sustancioso fideicomiso de Molly pero esta tenía serias preocupaciones por ese arreglo e impugnó la liquidación de la herencia. Molly nunca había confiado en George el esposo de Helen. Ella estaba convencida que a través de los años él había robado a JJ. Nada de esto era verdad pero debido a sus sospechas Molly no quería que tuviese acceso a su fideicomiso. Como resultado de la disputa sobre la liquidación de la herencia la brecha de su relación con sus hijos jamás se cerró. Larry y Helen sostuvieron una relación intermitente con Molly durante los últimos años de su vida. A pesar de los remordimientos que pudiera tener sobre su relación con sus hijos Molly continuó viajando e involucrándose en causas sociales políticas y artísticas. Desde 1912 Molly había sufrido una serie de ataques al corazón que lentamente la habían debilitado. El 25 de octubre de 1932 a la edad de 65 años un infarto fatal terminó con la vida de Molly Brown. Molly siempre amó a sus hijos y aún al final guardaba esperanzas de reconciliarse con ellos. Pero sin previo aviso a Molly sencillamente se le acabó el tiempo. Al morir Molly dejó una enorme colección de arte incluso durante su viaje en el fatídico Titanic. Ella traía varias obras de arte adquiridas en Egipto que estaban destinadas al Museo de Arte de Denver. Molly había adornado su casa de los leones en Denver con obras de arte de todo el mundo y su último deseo fue convertir su casa en un museo al estilo del de Bellas Artes de París. Abierto en 1970 el museo de la casa de Molly Brown es un testimonio de su originalidad y generosidad. Sin embargo casi todos recuerdan a Molly por el musical de Broadway de 1960 la inundible Molly Brown. su verdadero legado va más allá del homenaje de Hollywood. Además de su historia de chica pobre y luego rica y su heroísmo en el Titanic Molly Brown tuvo la oportunidad única de ser la voz de todas las mujeres a principios de siglo. Molly Brown representa muchas, muchas voces de mujeres que han sido obscuradas, marginalizadas y erasadas. Nos gusta pensar de las mujeres como la especie de ayuda de la familia que viene al océano o la prostituta o la figura de Madonna que trae civilización de la ciudad y la verdadera es que mujeres filled a number de diferentes roles y did a number de diferentes cosas y creo que la historia de Molly Brown es cómo importante esas historias son y cómo importante es y y her 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 legacy es que cuando escuchamos las palabras de Mollie Brown fue una mujer que vivió antes de su tiempo y fue más allá de los límites de la sociedad del siglo XIX para escoger su propia y única dirección. Aunque aún lleva el apodo inundible, Mollie se describiría mejor como la irrefrenable, la valiente, la única y exclusiva Mollie Brown. Mollie Brown fue una mujer autosuficiente, defendió los derechos humanos y de igualdad que estaban medio siglo adelantados a su época. Claro que halló oro, pero convirtió esa fortuna en un legado que todos compartimos. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Biografía, soy Jack Perkins. Su galanteo comenzó con la visita usual que hacían los caballeros los domingos por la tarde. He came to call on her. He showed up with a rundown old horse and a buggy that she walked out the front door and said, you're not taking me out of that. And he came back a week later with a brand new horse and a brand new buggy. Now whether it's true or not, it's a great story. It was very common at the time for couples to go out for rides into the countryside. It was very popular for couples to go on picnics, go off into the, off into the forest and park next to the lake. And the theater was very popular as well. Leadville had a terrific opera house. That's something that J.J. would have done, is take her to the theater, to the opera. Un galanteo romántico no era suficiente para atraer a Molly al matrimonio. Ella tenía sus dudas sobre el encantador señor J.J. Brown. J.J. tenía 13 años más que Molly y era muy maduro. Ella lo veía como a un viejo. Fue tras Molly y Brown igual que lo hacía con su naciente carrera en la minería, con una pasión decidida. J.J. Brown. They must have been madly in love. I think their, their courtship was fairly short. I think that's the way things worked back then. And when you were in a town far away from your parents, your choice in love was probably much more your own. She married for love and made the decision she was going to go with J.J. And, and hopefully things would work out and she could take care of her family. And boy, did she make the right choice there. La historia de Jack Perkins La historia de Jack Perkins Pero ningún trabajo de ficción ha logrado rivalizar con la verdad sobre la escandalosa, irrefrenable e inundible Molly Brown Broadway la inmortalizó con el audaz e imbatible personaje central de la exitosa obra musical, la inundible Molly Brown Siendo una adolescente Molly viajó al salvaje oeste buscando fortuna, halló oro y se convirtió en una millonaria La consentida de la alta sociedad de Denver y el heroísmo de Molly en el Titanic le dieron fama internacional La prensa exageró sobre su ambiciosa e insolente personalidad y tomando el primer plano Molly estuvo a la cabeza en la cruzada sobre los derechos de la mujer Una mujer que vivió antes de su tiempo, Molly Brown fue una estadounidense original Mainly men, it had literally sprung up overnight, thousands headed toward this El Dorado When Molly Brown first came to Leadville, there was a great deal going on and it was very exciting I think it was also very terrifying, particularly for women She could have ended up in one of the crib houses or one of the state street prostitutes There was also, I think, a very good chance and Molly would have realized that She could have ended up being a laundress or a seamstress, working in a boarding house, as a cook All the sorts of jobs that women did just to keep the town going Molly y Daniel vivían con su hermana y su cuñado en el pueblo Daniel pronto comenzó a trabajar como minero y Molly halló un empleo respetable Cosiendo alfombras para una de las tiendas de la localidad Su compañero de trabajo, Thomas Cahill, describe a Molly Brown Era una empleada muy capaz y simpática y su trabajo era considerado como muy satisfactorio por sus patronos Y sus compañeros de trabajo la apreciaban mucho Era excepcionalmente inteligente, tenía una personalidad encantadora Y esto, aunado a su belleza, la hacían una mujer sumamente atractiva James Joseph Brown tenía 32 años cuando le presentaron a Molly en un día de campo de la iglesia católica Era un exitoso ingeniero minero que había escalado posiciones hasta llegar a ser gerente de mina Era puesto exitoso y se había enamorado J.J. fue atractiva a una mujer joven que tenía un montón de energía y vivacidad Ella tomó un gran interés en lo que estaba pasando en la ciudad Creo que realmente era el tipo de persona que sentía que nada era posible Que con suficiente energía y suficiente convicción, cosas emocionantes pudieran suceder Molly Brown, una estadounidense original La vida de Molly Brown posee todos los elementos para una buena película La historia de la chica pobre y luego millonaria que contiene romance, tragedia y finalmente triunfo Pero en la vida de Molly Brown no se vislumbraba la esperanza de ningún hecho dramático Margaret Toven parecía una típica chica nacida en Hannibal, Missouri, el 18 de julio de 1867 En el Missouri, de los años de la posguerra, Hannibal era un pueblo relativamente pequeño con 20.000 habitantes Su padre cavaba zanjas para la compañía de gas y la joven Molly trabajaba en la fábrica local de tabaco Molly se crió en una gran familia católica de irlandeses Era un hogar normal donde compartía con cinco hermanos A pesar de ser muy unida con su familia, Molly aún tenía sus propios sueños La vida en un pueblo era demasiado enclaustrada Lista para lo que fuera, Molly estaba decidida a buscar aventuras En 1883, la media hermana de Molly y su esposo se mudaron a Leadville Colorado La fiebre del oro de la época atraía a miles hacia el oeste buscando fortuna La industria minera estaba en su apogeo y Leadville era famoso Las cartas de su familia en el oeste deben haber inflamado su imaginación Por lo que tres años después, a los 19, Molly y su hermano Daniel atravesaron el país en tren para comenzar una nueva vida en Colorado Molly estuvo empeñada en tener éxito desde el principio Deseaba casarse bien y tener una familia propia Y para Molly, el oeste representaba las mejores oportunidades para ambas cosas Leadville apenas estaba un peldaño más arriba de ser un desordenado pueblo de vaqueros Y allí Molly encontró su aventura Las ricas minas de plata lo habían convertido en un pueblo típico de la fiebre del oro de 1800 Donde abundaban los hombres solitarios, las tabernas y solo un poquito de respeto Y allí fue uno de los ricos más ricos en la superficie de la tierra por ese periodo Las calles eran simplemente cubiertas con cobertos de cobertadores, oxen